Análisis de sólidos de revolución. Giro en torno al eje X. Sea f de X una función continua y no negativa en el intervalo a, b. Consideremos este intervalo cerrado a, b y dividámoslo en n subintervalos mediante los n-1 puntos, epsilon sub-1, epsilon sub-2 hasta epsilon sub-n-1, siendo a menor que epsilon sub-1 y así sucesivamente hasta epsilon n-1 menor que b. Representamos al punto a por epsilon sub-0 y a b por epsilon sub-n. Escogemos en cada subintervalo un punto x1, x2 hasta xn y lo elevamos en forma perpendicular al eje X hasta f de X. Luego, levantamos los extremos de cada intervalo hasta alinearse con cada uno de los puntos de f de X. Entonces, la región del plano queda dividida en n franjas, cada una de las cuales es un rectángulo cuya base está apoyada en el eje X. Ahora bien, seleccionamos un rectángulo cualquiera de la partición y lo llamaremos rectángulo genérico. Este rectángulo es muy importante al momento de determinar el volumen de un sólido. La base del rectángulo está sostenida sobre el eje X y está determinada por los defectos del punto X sub-K. Estos defectos están determinados como epsilon sub-K y epsilon sub-K-1. Se da por aclarado que el valor X sub-K está en la mitad entre epsilon sub-K y epsilon sub-K-1. Entonces, podemos escribir X sub-K de la siguiente manera. La diferencia entre epsilon sub-K y epsilon sub-K-1 es delta sub-K de X, llamado defecto de X sub-K. Podemos entonces decir que la medida de la base del rectángulo genérico es delta sub-K de X y su altura mide f de X sub-K. Si hacemos rotar la región que está limitada por los extremos A y B, la curva f de X y el eje X se genera un sólido de revolución. El rectángulo genérico, a su vez, crea un cilindro sólido, llamado cilindro genérico. Extraemos este cilindro genérico para calcular su volumen. El volumen de este cilindro viene dado por la siguiente fórmula, donde el radio vale f de X sub-K y la altura es delta sub-K de X. Reemplazando estos valores en la fórmula, nos queda de esta manera. Los cilindros son cada vez más delgados conforme aumentamos el número de ellos dentro de la región de rotación. Al suceder esto, el defecto delta sub-K de X tiende a cero. El aumento indefinido de cilindros o discos dentro de la región de rotación la podemos definir con el siguiente límite. Ahora, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos la siguiente integral, con límites de integración entre A y B, que son los extremos del intervalo. Esta integral es llamada fórmula para el método de los discos. Método de los anillos También puede darse el caso que tengamos una región comprendida entre dos funciones. Por ejemplo, sea f de X una función continua y no negativa, y otra función g de X también continua y no negativa. Ambas, dentro de un intervalo A, B, forman una región con la cual se puede generar un sólido. En el intervalo, escogemos un valor X sub-K y lo proyectamos hasta ambas funciones, f de X sub-K y g de X sub-K. Agregamos los excesos y defectos, epsilon sub-K y epsilon sub-K menos 1, y los levantamos hasta f de X sub-K. Entonces, se crea un rectángulo genérico. La medida de la base de este rectángulo es el resultado de la diferencia entre epsilon sub-K y epsilon sub-K menos 1, que es delta sub-K de X, y la altura mide f de X sub-K menos g de X sub-K. Si hacemos rotar la región que está entre ambas curvas y el intervalo A, B, obtendremos un sólido de revolución. El rectángulo genérico crea un anillo genérico. Las medidas de este anillo genérico son f de X sub-K para el radio general, g de X sub-K para el radio del agujero, y la altura mide delta sub-K de X. Con estas medidas, podemos saber cuánto vale el volumen del anillo. El volumen del anillo genérico es el volumen de todo el anillo menos el volumen del agujero. Luego, factorizamos toda esta expresión por pi y por delta sub-K de X. Ahora, si hacemos crecer indefinidamente el número de anillos, tendremos el siguiente límite. Y por el teorema fundamental del cálculo, tenemos una integral definida entre A y B. Esta integral representa el volumen del sólido de revolución, y es llamada método de los anillos. Giro en torno al eje Y Sea f de X una función continua y no negativa en un intervalo A, B. Escogemos un valor cualquiera, X sub-K, dentro del intervalo, y lo proyectamos hasta f de X sub-K. Agregamos los excesos y defectos, Epsilon sub-K y Epsilon sub-K menos 1, y los levantamos hasta f de X sub-K. Esto da forma a un rectángulo llamado rectángulo genérico. La diferencia entre Epsilon sub-K y Epsilon sub-K menos 1 es delta sub-K de X. El valor X sub-K está en la mitad entre Epsilon sub-K y Epsilon sub-K menos 1. Entonces podemos decir que la suma de Epsilon sub-K y Epsilon sub-K menos 1 es 2X sub-K. La letra delta hace referencia a los excesos y defectos del rectángulo genérico. Recuerde que mientras más rectángulos tengamos en la región entre la función y el eje X dentro del intervalo A, B, más nos aproximamos al valor real del área bajo la curva f de X. Entonces, la idea es que el rectángulo genérico sea lo más delgado posible. Pero su delgadez nunca será cero. Es por eso que al ancho del rectángulo le llamamos defecto de X o delta sub-K de X. Si hacemos rotar la región dentro del intervalo A, B, obtendremos un sólido de revolución. Con la rotación se crea un anillo llamado anillo genérico, cuyas medidas son Epsilon sub-K menos 1 para el agujero del anillo, Epsilon sub-K mide el radio general y F de X sub-K mide su altura. Ahora veremos cuánto vale el volumen de este anillo que también puede ser visto como un cilindro. El volumen del anillo es el volumen de todo el cilindro menos el volumen de su agujero. Luego, factorizamos por pi y por f de X sub-K y desglosamos la diferencia de cuadrados. Sabemos que la diferencia entre Epsilon sub-K y Epsilon sub-K menos 1 es delta sub-K de X. También sabemos que X sub-K está en la mitad de Epsilon sub-K y Epsilon sub-K menos 1. Entonces podemos decir que Epsilon sub-K más Epsilon sub-K menos 1 es igual a 2X sub-K. Entonces, reemplazando, obtenemos el volumen del anillo genérico. Si aumentamos la cantidad de anillos indefinidamente, obtendremos el siguiente límite. Y por el teorema fundamental del cálculo, tendremos la siguiente integral, definida entre A y B, que es la fórmula para calcular el volumen de un sólido que gira en torno al eje I. ¡Suscríbete al canal!